Hola, vamos a conversar con Damián Carnevali, es delegado gremial del SOEA en la planta de Bunge en San Jerónimo Sur. Y el tema es el gran esfuerzo que están poniendo los trabajadores aceiteros para mantener andando la industria aceitera en este contexto de pandemia. Hola Damián, ¿qué tal? Hola Gabriel, ¿cómo va? Bueno, antes que nada, un saludo grande a todos los compañeros aceiteros, y bueno, aquí estamos. Bueno, el interés es preguntarte cómo están llevando, como trabajadores, esta pandemia, y cómo están organizando CESE, que han implementado medidas preventivas especiales. Sí, bueno, como la mayoría sabe, porque no es ajeno a nadie, en el marco del decreto establecido por el gobierno, por el COVID, las empresas aceiteras han sido encuadradas como empresas esenciales, con lo cual, bueno, no hay que explicarlo mucho, la mayoría sabe el sacrificio que estuvo haciendo para que esto funcione, y siga en marcha. Estoy enterado que hay unos cuantos compañeros que, por ser el personal de riesgo, están en sus casas cumpliendo con la cuarentena, y los cuidados especiales, lo cual ha llevado a que algunos compañeros han tenido que trabajar más de lo habitual, ¿es así? Sí, bueno, sin lugar a dudas, el mismo decreto ampara a estos trabajadores para que se resguarden de este virus, con lo cual conllevó a que muchos de los trabajadores que quedamos en planta trabajando, significa un esfuerzo todavía mayor, no solo en los cuidados, sino también en la cantidad de horas extra, por ahí que tuvimos que realizar para poder brindarle la continuidad a la producción de las empresas aceiteras. Lo que es Bunges San Jerónimo, hemos implementado un turno que se venía gestionando hacía un montón de tiempo, que es el turno de 12 horas, pero bueno, ante la necesidad, se ha tenido que modificar, sobre todo este turno, haciendo por ahí malabares, por así decirlo, porque se cambió a un turno de 3x2 y 3x1, en los cuales se terminó trabajando estos últimos meses, sobre todo este último mes, con tres operadores por ahí en algunos sectores. Pero bueno, siempre hubo buena predisposición de todos los trabajadores, que si trabaja de buena fe, trata de que la continuidad y la producción se mantenga. Justamente lo que veníamos hablando, da pie muy bien a hablar del necesario reconocimiento de las empresas a este esfuerzo que están desarrollando los trabajadores aceiteros, y otros también, ¿no es cierto?, pero particularmente hablamos de los aceiteros, y que está muy bien si cobraran un adicional, algunos lo llaman monopandemia, o adicional por pandemia, tengo entendido que COFCO, tanto en Timbúes como en Puerto San Martín, ya están abonando desde abril un adicional por esfuerzo, ¿y qué es lo que pretende ahora en SOIA? Bueno, se pretende la igualdad ante todo, COFCO ha encabezado dándole este adicional a la gente, allá por abril que arrancó, ya hoy van seis meses desde que lo viene implementando, y bueno, fue de forma voluntaria, hubiese estado bueno que las demás empresas se sumen a esta iniciativa, a esta buena conducta, no sé cómo decirlo, pero a esto que ha realizado COFCO, que fue dar un adicional por el sacrificio que conlleva, o los gastos que conlleva, porque muchos también, no nos olvidemos que hemos ido en nuestros autos para tratar de evitar al máximo el tema del exponerse con otros compañeros por las dudas en lo que es este virus, que bueno, no se sabe bien por dónde viene o por dónde uno se puede contagiar. Y las empresas saben muy bien que cada acción preventiva que desarrollan los trabajadores protege la continuidad de su producción, lo cual redunda el beneficio para la empresa, y estaría muy bien que se comparta ese beneficio. Sí, seguro. La verdad que la gente hoy lo está esperando con ansia, espera, como de así decirlo, un agradecimiento por parte de la empresa, porque siempre han estado al pie del cañón manteniendo la producción, y por ahí uno no espera, uno no pretende intercambiar salud por dinero, pero sí estaría bueno que las empresas por ahí tomen como iniciativa a dar este pequeño adicional por el sacrificio que hemos estado haciendo. No solo nosotros, nuestras familias también, viste, porque atrás de nosotros está nuestra familia, y nuestra familia, bueno, conlleva todo lo que conlleva. Hoy por hoy, en el marco de lo que es paritaria que estaba preestablecido abrirse en septiembre, se está pidiendo un incentivo, un bono COVID, por así llamarlo, que más que todo es una caricia a todo el sacrificio que hemos estado haciendo durante este tiempo. Si bien cada paritario con el cuerpo delegado venía realizando por ahí este pedido de manera informal ante recursos humanos de cada planta, por ahí esperábamos que de forma voluntaria se sumen a esto que había empezado a llevar a cabo COSCO, pero bueno, no tuvimos ninguna respuesta favorable. El lunes tuvimos una reunión, los paritarios, allí se hizo una carta y se presentó formalmente a cada patrón y al Ministerio de Trabajo, que fue el que nos convocó el día jueves. Así es, en la nota que se publicó explica que los representantes de las empresas recibieron formalmente la carta y como no podían dar una respuesta en el momento, el Ministerio de Trabajo abrió un cuarto intermedio para continuar el jueves próximo. Así es. Sí, exactamente. Seguramente las empresas van a tener una mirada positiva sobre esto y todos esperamos que así sea. Sí, bueno, esperamos que así sea y ellos entienden lo que los trabajadores hemos estado haciendo y seguimos realizando hoy en cada una de las plantas. El otro día comparábamos lo que se llegó a cobrar en otro momento, comparado con dólares y demás, y hoy se ha perdido mucha diferencia, mientras que las empresas siguen facturando miles de millones en dólares. Sí, sí, en la moneda extranjera. Claro, su ganancia es grande y lo que se pide no es tanto. Bueno. Sí, en la comparativa, tenés razón, Gabriel, ahí ellos exportan en moneda extranjera, a nosotros se nos paga con la moneda local y si uno lleva a cabo las diferencias con años anteriores, la verdad que estamos muy por debajo, con lo cual entendemos que están ganando más de lo habitual y lo que uno pide está dentro de lo normal, de lo razonable. Así es, y esto todavía no es una petición de recomposición salarial, sino simplemente una adicional por pandemia. Eso, así es. Sí, exactamente. Esto sería una adicional que nosotros por ahí en la reunión lo hemos llamado bono COVID o bono pandemia, como quieras llamarle, no por recomposición salarial, sino por el sacrificio, entendemos el sacrificio que hemos estado conllevando con estas empresas que fueron esenciales desde el principio y hemos estado trabajando, nunca han parado de producir, así que entendemos que lo que pedimos es razonable. Así, seguramente. Bueno, también, muchísimas gracias por la nota, quiero enviar un saludo a través tuyo a todos los compañeros de las plantas de San Jerónimo Sur y a todos los compañeros de aceiteros que miran estos videos. ¿Algo más querés comentar? No, no, agradecerte a vos por tenernos en cuenta a nosotros acá en San Jerónimo, agradecer a todos los demás paritarios que por ahí me han convocado en este momento para hacer la voz, y bueno, un saludo a todos los delegados y a todos los trabajadores de aceiteros, y bueno, a seguir en el camino por el que venimos. Bueno, ojalá que la próxima nota sea para confirmar que se empieza a cobrar mensualmente el bono COVID, el bono pandemia o adicional por pandemia. Muchas gracias. No, gracias a vos, un abrazo grande. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!